Yo sé que es algo que se venía buscando desde hace mucho, recuerdo haberte entrevistado el año pasado, inicios de año, y me acuerdo que te visité en tu casa en aquella oportunidad y la familia tenía esa expectativa mucho, ¿no?, de que llegues a la selección. ¿Se cumple ahora? ¿Cómo estás? ¿Qué expectativas y sensaciones? Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Sí, la verdad, ahora muy contento por mi primera convocatoria, mi familia, todos están contentos acá y celebrando en casa, ¿no?, que no se puede salir. Y, Amir, saludarte, felicitarte. ¿Cómo te enteras de la convocatoria? ¿Viendo el Perú, la conferencia, por teléfono te llega un mensaje? La verdad que yo estaba justo saliendo a comprar unos muebles acá para mi casa y de la nada se estaba manejando y me comenzaron a llegar un montón de mensajes. Y mi hermano es el que me llama. Él también, o sea, sorprendido, ¿no? Y Amir me dice, ¿es verdad que te han convocado? ¿A dónde? Le digo, si recién el partido. O sea, nosotros jugamos martes combinacional. Y nadie me dice, no, no, sigo, justo ahorita estoy viendo si han dicho tu nombre. Me dice, Gareca, te ha mencionado. Y yo también, o sea, alegría, ¿no? Porque estaba con mi mamá, mi hija y mi esposa en el carro. Y ya después llegué a mi casa y mi papá se puso a llorar, todos, ¿no? Y contentos todos ahí. Eso de ver a tu padre, a tu madre tan felices, llorando, ¿qué te hace sentir, Yamir? La verdad como que se me escarapeló el cuerpo porque, o sea, después de tanto haber buscado eso, es un sueño cumplido, te podría decir, ¿no? Porque, o sea, lo vengo buscando ya desde hace tiempo y gracias a Dios cedió, ¿no? Pero ahora no queda acá, ¿no? Toca seguir remando para poder conseguir mucho más cosas, ¿no? Y también es fruto de hacer bien las cosas, de buenos rendimientos. ¿Por qué me refiero, Yamir? Porque te tocó estar en momentos de la San Martín que tal vez había que pelear abajo. Te tocó estar en una selección de Panamericanos que tal vez no fueron los mejores resultados, pero se siguieron fijando en ti. Sí, sí, la verdad, yo no me conformé con eso, ¿no? Y quería más. Gracias a mis compañeros también. Bueno, le debo bastante a Diego por los consejos. Para mí es un gran amigo, ¿no? Y lo tengo que nombrar porque la verdad me, como ustedes dicen, ¿no? En los Panamericanos no me fue muy bien. Y él fue el que prácticamente me dio consejos y eso me ayudó bastante, ¿no? A sobresalir ese momento para poder de nuevo estar a mi nivel y que de nuevo me miren, ¿no? Para poder estar en una selección mayor como ahora. ¿A quién estamos haciendo referencia, Yamir? A Diego Penny. A Diego Penny. Justamente, Penny, que es uno de estos jugadores de más experiencia en la San Martín. ¿Cuál es la labor de Penny en la San Martín? Porque es, de hecho, quizá el líder, la cabeza de un equipo de muchos jóvenes, ¿no? Cuéntame un poco de la labor que él tiene en el equipo. La verdad que, bueno, para mí personalmente es muy importante, ¿no? Porque a pesar de ser un gran capitán, es una buena persona, ¿no? Afuera del campo, la verdad que es un amigo más, un compañero. La verdad que, o sea, se une a nosotros, ¿no? Prácticamente es un, se podría decir, es un chiquillo más, se podría decir. Porque la verdad, cuando tiene que estar a la chacota, está la chacota. Cuando se tiene que poner serio, se pone serio. Y nos apoya bastante a nosotros para poder nosotros hacer lo que nosotros sabemos dentro del campo, ¿no? O sea, como te digo, o sea, a mí personalmente me ha apoyado bastante y me ha aconsejado bastante. Y, bueno, ahora uno imagina el día martes, ¿no? Toca llegar a Videna, toca presentarte ante el cuerpo técnico, ¿no? Y, bueno, en el tono de Gareca es, escúchame, Yamir, ¿en dónde te gusta jugar? ¿Y ahí qué le dices? ¿Atrás del punta? ¿Por un costado? ¿Cuál sería tu posición? ¿Qué dirías por gusto? La verdad, a mí me gusta jugar. Donde me pongan voy a tener que hacerlo bien, ¿no? Me gusta, o sea, he jugado en todas las posiciones del medio hacia adelante. Y te podría decir que, o sea, en todas me acomodaría. Medio campo ofensivo, eso sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, esa es mi posición habitual, ¿no? Pero también he jugado de extremo por derecha, de extremo por izquierda, de falso nueve. O sea, todas las posiciones de ataque he jugado, ¿no? Por eso. O sea, y en todas, los técnicos en todas me han dicho que me sienta libre y que juegue como yo, ¿sena? Claro. Uno tiene el recuerdo, creo, lo hablábamos fuera de micro, ¿no? De aquella reserva de Pablo Segarra, de Cristal. Y me parece que ahí estabas detrás del punta, ¿no? Que era, eso te llevaba a la primera de Cristal. Y me parece que era la posición para mí que más cómoda te queda. Sí, 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 la verdad, ¿no? Es, como tú dices, es una de las posiciones que más me gusta, ¿no? Porque prácticamente juegas libre, atrás de los seis, casi siempre recibes solo. Tienes que saber, o sea, acomodarte bien, ¿no? Para ganarte los espacios, mejor dicho. Y además, de larga distancia, tienes una gran pegada, ¿no? Hay goles tuyos que se recuerdan mucho y es justamente por esta posición que te da la libertad de hacerlo. Sí, sí, la verdad, o sea, como tú dices, ¿no? Me gusta bastante, me gusta jugar con bastante libertad, apoyarme por la... Bien, ahí volveremos con Yamil, que estaba hablando de la posición. Claro, las ganas te ganan por encima de todo, la emoción, pero para mí es mejor detrás del punta que por los costados, ¿no? Sí, seguro. La posición de cueva, podríamos decir. Puede ser, ¿no? Y es un jugador interesante también porque quizás cueva, es un jugador un poco más pícaro, pero Yamil tiene algo que es muy interesante que te da la solidez en ese sector. Y creo que eso es complicado de encontrar en un jugador y es justamente la característica que él tiene. Me gustó mucho, Juli, lo que dijo de su padre y además mencionar que estuvimos con Gol Perú en su casa, estuvimos en su casa y estaba su padre justamente ese momento, ¿no? Y él tenía esa añoranza de que Yamil pueda estar en la selección. Volvemos, ahora sí lo tenemos. Sí, Yamil, para agradecerte el tiempo, las felicitaciones y bueno, a esperar este día martes, ¿no? Con las mejores ganas, ¿no? Que tal vez armando el bolso, como es esa ilusión que había antes de debutar en reserva, me parece que así de similar será el día martes. Sí, sí, bueno, no sé si el día martes porque nosotros jugamos con Binacional. Me supongo que ya iremos el día miércoles o no sé qué nos dicen en el club, pero bueno, claro, sí, con la misma ilusión, ¿no? Que bueno, desde que llegué a probarme, creo yo, a Cristal, ¿no? Con esa ilusión de poder quedarme para siempre. Sí, claro, se recuerda mucho, ¿no? Esas, o sea, has pasado por las inferiores de Cristal, una buena formación para ti. O sea, qué bueno haber tenido la formación en Sporting Cristal, porque es un club que te da mucho a esa edad, Yamil, ¿correcto? Sí, sí, la verdad me ha apoyado bastante Cristal, ¿no? Le tengo mucho que agradecer a ellos también. Así que bueno, te liberamos. Yamil, te agradecemos el tiempo, nuevamente las felicitaciones y lo mejor, tanto con la San Martín como en esta etapa nueva de selección y selección mayor. Así es, Yamil, las cosas recién comienzan, sigue adelante, el saludo para la familia también, que estés muy bien, éxitos para ti. Muchas gracias, muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo, bendiciones. Chao.